Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, bueno, ahora vengo con un nuevo video en el cual les voy a enseñar a abrir el comando cmd en Windows 7. Para todos aquellos que usan un... que le dan un uso profesional y complicado al Windows. Y o para, no sé, abrir otras partes, etc. Partes escondidas del computador, bueno. Bueno, solamente nos vamos a inicio. Aquí hay una parte donde dice buscar programas y archivos. Una parte, aquí por ejemplo pueden poner cmd solamente. Escriben cmd. Y listo. Presionan ahí. Y listo. Ahí están por ejemplo los... Ahí. Ahí entonces pueden escribir varias cosas como por ejemplo el regedit.tll, por ejemplo. No, no, no. Regedit. Ahí sí. Y ahí están por ejemplo estos tipos de archivos que son difíciles de encontrar. Ahí ustedes pueden darle uso a cualquier cosa. Bueno, es un tutorial sencillo que solamente les quería mostrar eso. Pero que puede servir de alta utilidad cuando quieran ustedes trabajar o hacer cosas complicadas. Bueno, gracias por haber visto mi video. Que estén bien. Cuídense. Y cualquier duda, pues agréganme al Facebook. Escríbanme allí. Agrégame al Twitter. Síganme en Twitter. Y también suscríbete porque hago tutoriales seguido. Y también dale like a este video si te sirvió. Bueno, cuídate. Que estés bien. Chao.